Diputados locales aprobaron la solicitud que ingresó al Congreso de Puebla por el gobernador Rafael Moreno Valle para acceder a recursos por 300 millones de pesos con vanobras y apoyar a los municipios afectados por los huracanes Ingrid y Manuel. Luego de que la Comisión de Presupuesto aprobara por unanimidad dicha petición, el diputado local del PRD, Erick Cotoñeto Carmona, expuso que aún faltan trabajos para la definición de los intereses que habrán de cubrirse con dicho préstamo y aquellos municipios a los que serán llegar los recursos. Para ello, detalló que se conformarán subcomites que serán los encargados de revisar que los municipios a quienes se otorgan recursos presenten las pruebas necesarias para demostrar que sí requieren los apoyos. Además, el PRDista dejó en claro que será la Secretaría de Finanzas la encargada de negociar con manobrar los intereses y el plazo que se fijará para saldarlos, pues el empréstito es a fondo perdido. Será mañana cuando se convoque a sección extraordinaria para que el Congreso de Puebla apruebe la petición del mandatario poblano, como hicieron integrantes de la Comisión de Presupuesto tras reunirse con el subsecretario de Egresos, Eduardo Tobilla. Para puntual, Karina Fernández.